A diario, 4.5 millones de personas usan el sistema del transporte colectivo metro para trasladarse a sus destinos. Sin embargo, la falta de ventilación en ese transporte eleva el riesgo de contagios de la COVID-19, sobre todo en espacios cerrados y abarrotados. El virus SARS-CoV-2 se propaga a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona contagiada al toser, estornudar o hablar. Cuando muchas personas se encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire, se dan los episodios de lo que se llama superdiseminación. Hay una persona asintomática con el virus. Esa persona está lanzando el virus porque está hablando, lo está lanzando al aire y esa sola persona sin síntoma alguno puede infectar a decenas de los demás. ¿Cómo medimos la contaminación del aire? Podemos medirlo con el producto de la respiración. Ese producto de la respiración es el dióxido de carbono. Por ejemplo, en los exteriores debe medir un medidor de dióxido de carbono no más de 450 partes por millón. Para evitar la concentración del dióxido de carbono, los especialistas recomiendan mantener ventilados los lugares cerrados. DPC realizó un recorrido en la línea 1 que corre de Observatorio a Pantitlán y en un autobús que recorre Avenida Chapultepec, en la capital mexicana, para medir el CO2. En el túnel de Insurgentes a Sevilla, el medidor aumentó de 669 partes de millón a 1.075. La mitad de las ventanas del vagón estaban abiertas. Si tú tienes una lectura de 1.000 y tenemos aquí afuera 400 para irnos a números cerrados, tendrías un exceso de 600 partes por millón. 600 partes por millón significa que el 1.5% del aire que estás inhalando ya estuvo en el pulmón de alguien más. En el autobús las cosas no fueron diferentes. Esta unidad nada más tiene dos ventanas abiertas y del aforo total parece que solamente está como al 50% y no debería estar marcando este nivel de CO2. Estaba marcando 805, que es un exceso de 400 partículas por millón. El tránsito que se registra en la Ciudad de México también aumenta el riesgo de contagio. Y mira, aquí está de que ya nos empezamos a mover, 1.374. O sea, antes de que nos empezamos a mover. Pero sigue estando muy alto. Bueno, sí, sigue estando alto y eso que abrimos ventanas. No todas, pero ya abrimos algunas. Si esto estuviera cerrado, estaríamos hablando de 2.000 partículas por millón. ¿Cómo nos protegemos? Hay que verificar mucho que también los cubrebocas te sellen perfectamente. Muchas veces los cubrebocas que no tienen ajuste nasal y algunos que lo tienen, no sellan perfectamente. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez de Chamón.